Bueno, pues ha salido un nuevo artículo que yo creo que es digno de que la gente se entere de lo que va a pasar aquí. Y bueno, y para los que son de fuera, pues también es importante porque al fin y al cabo es la misma Agenda 2030, pero de aquí de Canarias. La misma canaillada. Disfrazándotela de, oh, todo esto va a ser súper bonito, va a ser una capital digna y esas cosas. Sí, ¿para quién? Bueno, pues dice por aquí, empezamos con el artículo diciendo Escolleras contra las olas y granjas públicas. Habrá que ver esas granjas públicas. Así es el plan de acción de la capital para el 2030. Eso da miedo, o sea, cuando hablan de granjas públicas. Yo no sé a qué se termina de referir porque yo me imagino granjas públicas de que tú puedes entrar y que granjas de personas, ¿no? O sea, de que no va con ninguna empresa. Privada. Exacto, sino que son de granjas de animales, pero públicas. No sé, no sé, no sé. Pues bueno, por aquí dice el Pleno aprueba en Extremis un plan que contempla una inversión de 3.559 millones de euros. Esto es poquito comparado con otros proyectos. Pero chiquita pasta, ¿eh? Y esto lógicamente es dinero que viene de Europa, de los next generation eso. Y seguramente que lo de siempre invertirán a lo mejor un millón y el resto de los millones se lo reparten entre los tres cabecillas. Dice por aquí, el ayuntamiento en todo, de las Palmas de Gran Canaria, que es raro, ¿verdad? Acaba de aprobar el plan de acción de la agenda urbana española. Yo pensaba que iba a ser canaria, pero bueno, española. No, ya lo hablamos. Cada comunidad autónoma tiene su propia agenda. Ah, vale, vale, vale. Exacto, cada agenda adaptada a cada comunidad. Vale. Pues peor todavía. Dice, una hoja de ruta que trata de preparar las urbes de todo el país, ¿vale? Ya estamos en general, ya no solo en Canarias. Esto incumbe a todo el mundo. Tienen preparar las urbes de todo el país frente a los retos del cambio del clima. Ya empezamos otra vez con el cambio del clima político, el provocado. Recuerden, el provocado, no el natural del planeta Tierra, sino el provocado con armamento, con un montón de proyectos que en otros programas ya hemos enseñado a las empresas que están ahí metiendo mano para cambiar el clima, con un montón de aparatitos, ¿vale? Y continúo diciendo, pero también de la gestión sostenible del territorio. Hay que sostener las carreteras. O sea, tienes que pagar más. Te iba a decir, antes de que continúes leyendo, para que toda persona que tengamos aquí en Ciudadanos Cabreados, o que lo vaya a ver después, que si son de la península y no son de Canarias, pues que miren las agendas urbanas que tienen para cada comunidad. Porque eso lo pueden mirar y ver qué van a hacer en sus comunidades. Pues eso decía. Pero también de la gestión sostenible del territorio, o sea, cagar todo el territorio que tenga, el bienestar público, esto me acojona, y de la reducción de la vulnerabilidad urbana. Flipa. Esto me suena chungo. No, lo siguiente, tío. Porque te lo pintan con nombres tan bonitos que ustedes saben que todo lo que hacen los políticos es al revés. Así que, ojito con esta mierda, ¿eh? Como siempre digo, serán por temas para salir a las calles, protestar y armarla de Dios. Serán por temas. Pero bueno, quizá dentro de poco empecemos a grabar ciertas partes de aquí de Las Palmas que ya están rompiendo para crear esta agenda aquí en Gran Canaria. ¿Continúa tú? La iniciativa contó con los votos a favor del pacto del gobierno, lógicamente. El rechazo del resto de los grupos y la abstención de las edilas no adscritas Beatriz Correa y Carmen Guerra. Sigue diciendo por aquí, el plan que consta de 94 acciones, o sea, 94 atentados... No, coño. 94 atentados a la isla de Gran Canaria, vale, no, esto no va a ser nada maravilloso, o sea, lo siento mucho, pero es la realidad, debía ser aprobado antes de este martes para no tener que devolver los 300.000 euros de subvención que fueron concedidos por el Estado para su elaboración. O sea, me imagino que será dinero público. O sea, sí, no, pero espérate, fíjate en el detalle de que debía ser aprobado antes de este martes para no tener que devolver los 300.000 euros. Sí. O sea, que sin ser aprobado, ya tenían los 300.000 euros de subvención para hacer el plan. Claro, ya tenían... Sí, ya tenían puesto ya... Como decir, la recompensa... La recompensa que se iban a llevar. Alucinante, o sea, ya han cobrado, se lo han gastado, y lo aprobaron a las prisas para no tener que devolverse dinero. El documento es un compendio de propuestas, muchas ya en marcha, o esbozadas y otras novedosas, como la creación de granjas participativas para la socialización con animales. Digan algo, por Dios, joder. No sé, no sé qué decir sobre él. Yo pondría lo típico de esto de... A ver si se... ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el este? Directamente, porque es como... Los que deberían de... ¿Dónde está? De socializarse con los animales. Yo creo que deberían ser los mismos del gobierno, porque aquí en Canarias están sacrificando montón de animales en la granja, porque no pueden... Vamos, no pueden mantener a esos animales para ponerlos al consumo humano. Tienen que regalarlos, así que no me estés tomando los cojones. Los que no están concienciándose son ustedes los políticos, no nosotros. En vez de ayudar a las granjas, tío... Es que flipas el rollo que se tienen montado con palabras bonitas, tío. De Canadá. Y la gente estará encantada, dices tú, vale, y mira, y la agricultura y la ganadería de aquí, ¿qué le pasa? A un chiquillo lo podrás engañar, pero nosotros... ¿Van a pasar a granjas participativas? ¿También? La granja de Pinipón. Cada barrio con tres caínes. Manda huevetes, ¿eh? Pues sí, diciendo, en total se calcula que la aplicación del plan requerirá una inversión a largo plazo de casi 3.560 millones de euritos para socializarte con la granja y los animales. Si no es lavada de dinero, tío. Total. Si no es lavada de dinero, colega. Y bueno, termina por aquí diciendo, para ello se plantean 10 objetivos estratégicos que serán los que le vamos a poner ahora. Agárrense. Cuando hay un montón de cosas que ya la están llevando a cabo y la gente no tiene ni puñetera idea de todas las cosas que nos están haciendo. Y lo vuelvo a repetir, creo que somos de los pocos canales, sobre todo aquí de Canarias, que habla en general de todas las mierdas diarias que nos están haciendo. porque ya hace tiempo que no nos estamos centrando en un solo tema. Estamos amplificando las noticias, vamos, las noticias más importantes que todos deberíamos de saber y de saber por dónde viene el enemigo. Uso racional del sueldo. Del suelo. Del suelo, del suelo. Vale, vale. Ya decía yo. Porque tú no lo usas racionalmente, ¿vale? No. Tú vas ahí, cada vez que sales a la calle vas rompiendo una... con un escoplo, vas rompiendo la carretera. Claro. Se reservan unos 58,77 millones de euros en acciones como el Parque de las Charcas de San Lorenzo, atascado por el alto precio de los terrenos, corredores verdes o la rehabilitación de la Bahía del Confital, tras cinco años afectada por contaminación. Sí, bueno, pues de eso podríamos hablar. ¿Quieres hablar de la Bahía del Confital? ¿Por qué no cambian? Cuando tú entras al Confital, toda esa mierda de caminito para los turistas y hasta para nosotros mismos, que es todo una mierda de chapa oxidada al lado del mar. ¿Quién coño es el subnormal que crea eso? Vale, dice por aquí, la segunda parte, rehabilitación urbana. Recibirá unos 489 millones. Cheyo, cuánta pasta, tío. Te pones a calcular y es una trillonada. Te digo, te digo, es que esta gente, o sea, para nosotros no hay nada, pero esta gente, tío, va a beber agua de lluvia. Cheyo, en serio, ¿cuánto dinero tiene que haber en las arcas españolas que nosotros no tenemos ni idea? ¿Cuánto dinero tiene que tener esta gente guardada para todas estas cosas y nosotros no lo sabemos, tío? Y nos dicen que no. Que estamos en crisis. Flipante. Pero bueno, dice por aquí, recibirán unos 489 millones de euros para regenerar el casco histórico. Los riscos, dice, superando antes el rechazo, el rechazo vecinal en los barrios como San José. O sea... A ver. Espera que me entienda, porque ustedes saben que aquí en el barrio San José, por estos proyectos, querían, como les dije, querían tirar como 80 y pico viviendas para ellos crear ahí, yo qué sé, más acera, un carril bici gigantesco, lo que sea. O sea, y la gente estuvo protestando y va a haber esta semana una manifestación. Si no me equivoco, era hoy. Esta semana habían dos, una a la península y otra aquí. Pero ¿qué pasa? Que esta gente, al final, por tanta protesta que hicieron aquí en la gente de ese barrio, pues se ve como que llegaron a una especie de acuerdo y pararon. Al final no hubo manifestación. Pero claro, lo que me toca los cojones es que te dice aquí, superando antes el rechazo vecinal, hombre, no, si te parece, ellos van a ceder que tienen sus casas sin ni siquiera hablarles de qué va el plan y sin ni siquiera llegar a un acuerdo con los vecinos, que al final vas a tirar las casas de los vecinos, coño. No, y no solo era por las casas, sino porque las cosas que habían planificado para ese barrio no era para nada lo que querían los vecinos, ni siquiera lo que necesitaba el barrio realmente. Entonces los vecinos, querían llegar a un acuerdo en el de, vale, nosotros queremos que arregles el barrio, pero vas a arreglar las cosas que realmente vemos que hay que arreglar y que nosotros necesitamos, no lo que a ustedes les dé la gana. Ahí está. Porque ellos meten mano, reforman lo que quieren, pero después sigues con el mismo problema. Sigue diciendo, continuar con la reposición de las reoyas, un parque grande, bueno, un parque grandecito de aquí de Las Palmas, de la capital, o la rehabilitación de los conjuntos de viviendas de La Paterna, Lomo Apolinario, La Isleta, Escalerita, Chamán, Barrio Atlántico, El Batán o Ginámar. Reducir el impacto del cambio del clima. Ya empezamos. Sí. Aquí se recoge el esfuerzo principal del plan de acción con casi 1.198 millones de euros. Se propone aquí el impulso a las zonas de bajas emisiones, planes contra inundaciones y la subida del nivel del mar o la lucha contra los ruidos. O sea... 1.000 millones de euros, tío. Casi nada. De todas maneras, ya está a partir de la quise leer la otra vez que hicimos el programa que lo dedicamos a esto porque me encanta, pero la semana que viene voy a intentar coger otra vez el PDF de lo del cambio del clima porque es donde más van a invertir aquí en Canarias. Pues dentro del punto 3 ¿saben lo que entra mis niños? Pues que en Las Palmas van a poner peajes. Toda persona que no sea residente del municipio de Las Palmas... Sí, que eso lo hablaron también en la charla el otro día un poquito. Lo de los coches y tal, de los gases y todo eso. Pues, todo coche, toda persona que no sea de Las Palmas va a tener que pagar un peaje por entrar porque está emitiendo más CO2 del que debería. Después también procurarán que ya no haya mercado de segunda mano de coches y en caso de que lo haya sea de coches eléctricos o híbridos o de coches de muy bajas emisiones que tengan las etiquetas que ellos exigen. Vamos, coches que habían así. Tú en tu casa a las 10 de la noche por la noche no se hace ruido no van a haber fiestas no van a haber lo que habían. Por ahí sí puede tirar, por ahí sí que podría ser muy chungo el rollo. Claro, tú no te cuento. Por eso nos pueden estar acostumbrando con el tema del ahorro y tal acostumbrándome a un nuevo sistema de vida quizás para eso, tío. Claro, claro. Lucha contra el ruido. ¿Cuál es? Si ya hay leyes contra el ruido y todo esto lógicamente si implantas los coches eléctricos no va a haber ruido de coches en la calle porque ya sabemos que no se oyen. Ahora las motos que están sacando hasta para las empresas de reparto son eléctricas que no hacen ruido. O sea, al final acabaremos con todo eléctrico y después aparte lógicamente si tú tienes que ahorrar por la noche luz o lo que sea estarás en casa a partir de las 10 o a las 9 incluso porque también si en otras comunidades recortan el agua a ciertas horas pues vas a tener que estar en casa pronto para poder ducharte poner lavadoras porque luego te cortan el agua. Así que básicamente por las noches no habría prácticamente nada de ruido y durante el día prácticamente solo el de las personas ya que los coches van a ser eléctricos. Pero vamos que no hay motivos para manifestarse y romper ya con todo este sistema no hay motivos no hay motivos nada solo los motivos que hay son los de los chupitos. Dice por aquí el siguiente punto número 4 la gestión sostenible de los recursos dice contará unos 600 millones básicamente para mejorar el tratamiento del agua 500 millones ¿lo ves? 500 millones y un millón que se llevan ellos. También prevé crear puntos limpios municipales o el impulso al reciclaje. Venga 6 fomento de la cohesión social la creación de una red de centros de atención social en los barrios y la atención a la población joven y a la más vulnerable recibirá fondos por valor de 205 200 millones de euros en crear asociaciones de vecinos o algo para será para no usarlas porque todos los barrios tienen su asociación de vecinos. No hay un detalle que no lo has entendido atención a la población joven y a la más vulnerable o sea básicamente dinero para centros de atención social que lo van a crear dentro de los barrios donde atenderán a los inmigrantes. eso te iba a decir en parte bueno en parte me imagino porque este negocio todavía será para largo claro porque tú date cuenta de que en todos los barrios están metiendo inmigrantes están metiendo casas de inmigrantes entonces en vez de tenerlos en casa creamos centros de atención social dentro de cada barrio y metemos a los jóvenes inmigrantes ahí a ver impulso a la economía urbana sí claro cerrando negocios impulsas la economía que te cae se emplearán 131 millones para rehabilitar las zonas comerciales abiertas de Puerto Cantera Mesa y López Vegetta Triana y Pedro Infinito también se activará la prometida red de miradores claro que sí esa red de miradores que llevan años ahí muertos de lasco lo que han dicho es ya nos hemos quitado de encima a los pesados que tenían sus propios negocios y que eran independientes y ahora tenemos esos locales libres para la gente a los que nosotros nos interesa para meter grandes cadenas ahí exactamente ahora tenemos los locales libres y ahora es cuando damos ese dinero para rehabilitar esas zonas y poner los negocios que a nosotros nos interesan no los que ustedes quieran poner y que tú libremente puedas alquilar un local no ahora lo rehabilitaremos a la manera que nosotros queremos ¿han visto cómo se tiene que leer este tipo de noticias? ¿eh? porque uno ya tiene la experiencia de atrás de todo lo que ha visto y lógicamente esto no va a ser tal y como lo dicen todo va subliminalmente y hay que leer entre líneas venga siguiente punto número 8 ya van quedando pocos garantizar el acceso a la vivienda espérate este objetivo cuenta con un presupuesto también de 100 millones coño el acceso ese a la vivienda no es para la gente de La Palma que están esperando vivienda qué hija de puta tío pero bueno es que nos tenemos que descojonar pero si ahí la has dado ahí hiciste pupit nada los de La Palma que sigan que sigan bañándose desgraciadamente en caravanas y lo que hablamos ayer pero muy buen punto de vista se incluyen aquí propuestas como la creación de un observatorio de la vivienda claro o sea tú coges un telescopio y te pones a mirar las viviendas de otros mira qué bonita la casa tal este tiene televisión de pantalla plana fomento de casas compartida ahora vas a tener que compartir casa con quien ellos te digan míralo ahí con ancianos con ancianos o una red de hogares para pobres o sea o una red para inmigrantes o sea vas a tener que compartir piso para sí, sí ¿tú te acuerdas de esto? ¿no te acuerdas de esto que salió en las noticias? sí, sí, sí yo me acuerdo de una noticia que le dimos hace tiempo sobre esto fomentar la innovación digital aquí está la famosa agenda digital capitalina o un observatorio de los barrios otra vez este objetivo contará con una inversión de casi 54 millones de euros pues nada tendremos telescopios tendremos muchos telescopios para divisar las cosas antes de que vengan total, total esos telescopios que te ponen en los miradores que tienes que meter la monedita un euro ahora será con tarjeta o pasas ahí el lector del móvil bueno y terminamos ya con la última gracias por estar aquí con nosotros hasta el final señoras y señores esto es información muy importante y dice por aquí la 10 mejora de la gobernanza porque como todos han gobernado muy mal o han gobernado bien ustedes deciden bueno dice por aquí tendrá 25 millones para fomentar los presupuestos participativos no sé qué presupuesto o desarrollar planes de acción participados en Ciudad del Campo Isleta Ojinamar Marsagán la Isleta la Isleta Ojinamar Marsagán pero y esos presupuestos participativos o esos planes de acción participativos qué coño son para que tú participes lo que sea tú vas para allá coges el número y dices quiero participar ¿en qué? lo primero que te toque venga limpia las canteras tiene unos rollos aquí muy chungos montados señores que lo vamos a ver poquito a poco en todo va de aquí al 2030 tío